Esta entrevista la hizo Ciro por la Tarde a San Diego Solari, lo agradecemos mucho, jugador también del Real Madrid. Chelys, ¿quieres comentar algo? Ya nos vamos. ¿Tú quieres comentar algo? ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos. Bueno, muchas gracias, ya me voy. Muchas gracias. ¿Cómo que ya te vas? De poblado a poblado, me falta usted el respeto muy fuerte y mi familia está muy agustada. Y esto no es para, esto no es para agustar a mi familia. Porque verdaderamente, así lo sentí y así lo sintieron ellos y muy agradecido con ustedes, muy agradecido con la cadena. Pero no, esto en fútbol, de hoy en adelante, me salí de Veracruz porque esto se tiene que disfrutar y ya me empecé a sufrir de nuevo. No, no sufras en tu casa. Yo sé que es mi casa y se los agradezco, pero me faltó usted el respeto muy fuerte y de poblado a poblado, se los digo. Y así somos los poblanos. ¿No, José Ramón? ¿No sirve que nos sentamos al respeto a los poblados? Sí, probablemente sí. Pero mi... ¿Cómo por lo que te pido que te quede, Chilis? Usted tiene más tardos que yo y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Me la pasé. Como por lo que me ha metido hasta el día de hoy, ya no, ya no, esto no hay que sufrir. Ya lo empecé a sufrir. Yo no tengo ningún ansiedad hasta 24 horas viendo el techo. Muchas gracias. Gracias, claro que viene. Pero Chilis, tú eres el hombre que lucha. Muchas gracias. Un beso a todos. Un beso a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Chilis. Gracias. Bueno, Chilis, yo espero que te quedes y recapacites esta noche. Pero Chilis es un hombre que generalmente, digo, al margen de lo que te respeto, obviamente, lo que quiere decir Chilis o lo que piensa Chilis, es un hombre que nos ha enseñado o nos ha reflejado a través de su carrera como entrenador. Un hombre de lucha, un hombre de temperamento. Claro. Que se sobrepone a los malos momentos, que recupera equipos que están al borde del descenso, que los hace competitivos, hace milagros en el vestidor. A mí, la verdad, no, Chilis, se va a ir, Chilis, porque... No pasa nada. No pasa nada y felicidades. Eres muy importante. Un gran programa, Chilis. Un gran programa de la cadena. Eres muy bueno, Chilis. Gracias, gracias. Gracias, Chilis. Bueno, churros, Pablo. Gracias. Vámonos. 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 Vámonos.